Es esta fecha 20 de noviembre, que es un desfile deportivo. Platícanos acerca de esta actividad. Bien, Gris, bien lo comenta, ya tenemos a tiro de piedra la fecha del 20 de noviembre y prácticamente estamos detallando lo que va a ser para este desfile. Recién el pasado viernes tuvimos una reunión en coordinación con la Dirección de Educación y asistieron la mayoría de las escuelas que están confirmadas para este desfile conmemorativo del 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Y bueno, déjame comentarte que son más de 35 escuelas las que ya están confirmadas para este evento. Se les dio a conocer los detalles de la convocatoria y por supuesto todo lo que conlleva la organización de este evento dentro de lo que destaca que va a estar prohibido hacer paradas de mucho tiempo durante el desfile para no retrasarlo hay que tomar en cuenta que los chicos de preescolar y primaria que estarán participando. Puedo no serán cita desde muy temprano y a veces este desfile ha terminado a las 12, 1 de la tarde. Entonces, por recomendaciones tanto de Protección Civil como del Comité Organizador, pues bueno, estamos tratando de agilizar este desfile. Bueno, pues algo que agregar. Bueno, nada más hacerle la invitación a la gente, estamos por también anunciar un evento muy importante en el cual todos los medios están convocados el día de hoy para lo que será la lucha del 21 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.